Estamos en Quiroga, Michoacán, con su amigo Capelo, saludos a la región Curopecha, de aquí de mero Quiroguita, Michoacán. Hay que echar tequito aquí a Quiroga, con su amigo Palo, mira, que cuero, que piernas, que chamorros hermanos, saludos desde Quiroga. Y ni de aquí a Quiroga, no probarlas, es como no venían. No te olviden, vénganse, primer domingo de julio, es la preciosa sangre de Cristo. Dios los bendiga y que le ganas. José, vayan que Dios me los coge y la preciosa sangre me los proteja. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Quiroga, Michoacán, y venimos a conocer cómo hacen la fiesta de la preciosa sangre de Cristo, que es como el santo patrono de aquí de Quiroga. Entonces, acompáñanos en este nuevo video. Bueno amigos, para este video me acompaña por acá el profe. Saludé profe. Y el Nando de aquel lado. Saluda Nando. Bueno amigos, nuevamente no te olvidemos. Bueno, vamos aquí a pasear aquí en Quiroga. Hay demasiados adornos y pues vamos a ver si nos echamos también un taquito de carnitas por ahí. Y a visitar lo que es el templo principal de aquí de Quiroga. Y a visitar lo que es el templo principal de aquí de Quiroga. Y a visitar lo que es el templo principal de aquí de Quiroga. Y a visitar lo que es el templo principal de aquí de Quiroga. Y a visitar lo que es el templo principal de aquí de Quiroga. Y a visitar lo que es el templo principal de aquí de Quiroga. A ver amigos, queremos entrar aquí a la iglesia. Pero está llenísimo porque hay misa ahorita. Vamos a esperar un poquito a que termine la misa y poder entrar a grabar un poquito y mostrarles a todos ustedes cómo está adornada la iglesia. Si por fuera está muy adornada, me imagino que por dentro va a estar espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues déjenles muestro para que vean cómo está todo el ambiente. Estamos en Quiroga, Michoacán con su amigo Carmelo. ¡Saludante para mi raza que me está viendo! ¿De dónde vienen? Somos de aquí de Michoacán, pero lo van a ver en muchas partes del Estado. Ya oyeron mis paisanos, toda la Unión Americana. ¡Le cae al que no venga! Estamos en la mera fiesta de nuestro Cristo de aquí. El Señor de la previsosa sangre de Cristo se llama. ¡Venga a mí nomás! Pregunta, acá voy a ir a ver el video. ¡Le cae si no agarra el sopibloque y se viene a mí! ¡Lo esperamos! ¡Vaya que Dios me los cuide y la previsosa sangre me los proteja! ¿Sabe? Y ya le dije, ténganse dinero, dólares, cueros de rana, lo que quieran, pues te hagan dinero. ¡Aguelita! Porque hay mucho que comer. ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Esos Michoacanos también que van para allá, de otro lado, mira! ¡Ay! ¡A ver compadre, agárralo y huérele ahí! ¡Huele pues! ¡Huele pues! ¡Huele aquí, vamos a dar una prueba! ¡Sabe hijos, agarren ya! ¡No estoy haciendo más! ¡No estás caminando! ¡Ahí estamos! ¡Huele, nos echamos una vuelta! ¡Huele, mi rey! ¡Huele! ¡Rese, recibo! ¡Como se fuera! ¡Huele, cofrente! ¡Huele! ¡Huele, cofrente! ¡Huele! ¡Huele, cofrente! ¡Huele, cofrente! ¡Huele, cofrente! ¡A ver! ¡No, a ver, mira! ¡Ahí no es el todo! ¡Échamele, cofrente! ¡Échale! ¡Ahí están los caritos, carne, eh! ¡Todo, niño! ¡Saludos, banda! ¡Saludos! ¡Saludos a toda la región Purépecha! ¡Desde aquí de Mero Quiroguita, Michoacán! ¡Saludos a toda la banda! ¡Aprovecho! ¡Salsita! ¡Salsa! ¡Hombre, cof, aquí ya se está echando... ¡Ahí está comiendo de puras pruebas, ¿eh, profe? ¡Ya con esto yo voy a atender! ¡No le hace! ¡Con puras pruebas, ¿eh? ¡Venir aquí a Quiroguita! ¡No probarlas es como no venir! ¡Eso! 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 ¡Nada para hacer tele! ¡Hazelogo! ¡Es el cuarto de Mero Quiroguita! ¡Es el cuarto de Mero Quiroguita! ¡Cuánto! ¿Quién la pesa? ¡Ey, Goms! ¡Venga, ese muchacho! ¡Se echó el taquito aquí a Quiroga! ¡Con su amigo Polo! ¡Mira! ¡Qué cuero! ¡Qué piernas! ¡Qué chamorros, hermanos! ¡Saludos desde Quiroga! ¡Su amigo Polo! ¡Dos por uno! ¡El que ve este video! ¡Dos por uno! ¡Ay, le dijo esto! ¡Así se que vuelguen y vengan! ¡Ah, les dejes sigo! ¡Qué bueno! ¡Voy! ¡Ahí se lo encarga! ¡Ahí se lo encarga! ¡Aό de esas carnitas, amigos! ¡Npenlo así! ¡Ándale! ¡¿Quieren carnitas? ¡Ahí! ¿Dónde quieres que te mande el saludo Para que esa película no te haga muda? A toda la gente de Michoacán De Estados Unidos A toda la gente de Michoacán y a todos de Estados Unidos Que vienen a visitarnos A la capital mundial de las carnitas A nuestra bonita fiesta de la preciosa sangre de Cristo No se olviden Véngase, primer domingo de julio Es la preciosa sangre de Cristo Yo no te dije que le ganan Me voy a cobrar 20 dólares Si me salga de fotografía Mira Mira Si no traen dinero, se los pido Así le pase Así le pase Le van a llevar el puro video Lleven 100 militos para que vean que si estaba buena Vale, pues Si Mira, el camarógrafo venga para acá A ver, acá el profe, Nando ya le están dando pruebas Ya si vos estás pasará sentado Mira, el que ya está grabando Mira nomás Mira Mira nomás Una costillita Ahí te va para que veas Para cuando veas el video te acuerdes Que así estaba buena Que no digan que aquí en Quiroga no los atendemos bien No, no Los atendemos Mejor que ya que la suena Esas son puras pruebas que te dan aquí en Quiroga Hay una leyenda que dice que si pasas por los puestos de carnitas De puras pruebas te llenas Pero pues hay que consumir Si ven a Quiroga consuman un kilito, medio kilito de carnitas Yo tengo Ahí va Ay Qué bueno Qué bueno Oye, ¿pero por qué todos son carmelo? Donde son carnitas carmelo somos de la misma familia. ¿Son hermanos todos? Mi abuelo fue el mero carmelo. Tuvo 10 hijos. Nosotros somos hijos del mayor de los hijos de carmelo. Y aquí estamos para servirles lo que se les ofrezca. Estamos carnitas carmelo, muchachos. ¿Cuánto es el taco? El taco a 60 pesos la orden. ¿60 pesos? Pero lleva 4 tortillas y medio cuarto de carne bien servido. Yo creo que nos vas a dar un taco cada uno. Todo gusto. ¿De qué? ¿Qué te gusta? Dime cómo para servirte de una vez. Dime de qué te gusta. ¿Qué te haces de guche? ¿Qué chamorro de qué? Dime. Güerito. Güerito. Ahí está el corazón. Güerito. 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 ¿Qué más? Güerito. Güerito. ¿Qué más? Ahí vamos bien. Ahí está el chamorro, mira. Mira. ¿Qué más? Ahí vamos bien. Algo suave, que no esté seco. Ahí está. Mira nomás. Vamos a ponerle otra costilla, mira, pero sin hueso. Mira. Vamos a quitarle los huesos y mira. Mira. Ese es un taco, mira. ¿Ese es un taco nomás? Ese es un taco. Eso es un taco. Verduro, chilito, lo que gustes, ponerle aquí en la otra mesa. Ahí tengo de todo. Ahí hay. Aquí salsa, mira, si quieres ponerle. Claro que sí. Igual así surtidos. Igualito. Igual. Costilla, costilla, cuerito, buchecito. Igual bien bueno. Sale, carajo. Mira nomás. Arribles a ponerle verdura, chiquito, lo que no. Ahí. Órale. Ese es el otro, carajo. Vale, minando. Órale. Dale, carajo. ¿No te vas mandando? Órale. Mira un taco para Nando. Un taco. Vale, Nando. A ver, mío, sí, que está muy bien, pero no. Oh, no. Todos igual, mira. Si no traen dinero otro día, de todas maneras, aquí les atiendo bien. Otro día comen. No te apagan, hombre. Era. Era nomás. Dame para otro taco, hijo. Por favor. Era nomás. Todo bien suavecito, bien bueno. Ahorita les digo donde pasen a sentarse para que se lo toman. Era nomás. Órale. Era nomás. Órale. Venga, amigos, esto es lo que tenemos para surtir. Aquí los taquitos de carnitos. Vamos a agarrar. Unos chelazos, vean. Sigue semenando. Un nuevo chiquiñero. Otro chiquillo. Venga, un poquito. No agarra. Así nomás quedó. Un taquito. A ver, muéstralo. No, no muéstralo. Sí. Bueno, amigos. Ahí están nuestros... Nuestras carnitas. Vamos a agarrar una mesita y un refresquito. No hago nada. ¿Voja? Sí. ¿Algo más? Sí que no me gusta. Gracias. Gracias. Si, 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 si. Que 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 si. Que si, si. Ya las probaste. Ya las probamos, amigos, buenísimas. Es el primerito, para que sepan. Desde que empieza la plaza, el primer puesto de taco. De aquí de carnitas. Es el primero. Que lo reconozcan a la camarada. Ahí estamos. Ahí estamos para servirles saludos. De Quiroga, carnitas, carmelo. Dale, carajo. ¡Bienvenido a Quiroga, que es el viernes! ¡Bienvenido a Quiroga! 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 ¡Bienvenido a Quiroga!